Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo un nuevo juego al canal que tenía muchísimas, 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 muchísimas y muchísimas ganas de traer, ¿vale? Desde hace mucho tiempo le eché el ojo, desde que salió realmente, pero por casualidades de la vida, pues no pude traerlo Y el otro día vi a una amiguita de aquí de Youtube que os recomiendo su canal que es Rose, que iba por el cuarto capítulo, quizá ya va por el quinto sexto Y, joder, me entré el gusanillo, ya me ha entrado más de una vez, pero como siempre estaba liado con series y tal, pues nunca lo había traído Siempre decía, bueno, va, lo traeré, lo traeré, pues ahora es el momento, es que me encanta un montón la dinámica, o sea, me parece un juego graciosísimo Yo he seguido un poquito bastante la historia, porque yo he seguido a otros Youtubers que lo habían subido hace ya tiempo Pero bueno, eso, me entré el gusanillo, lo vi, que sepas que te he copiado Un beso para ti, Rose, si estás viendo esto, y si no, pues nada, que espero que te llegue Y mucho éxito en el canal, pues eso, lo vi y dije, hostia, es el momento, ahora yo no tengo ninguna serie así, me apetece jugarlo Pues, es un día normal y corriente, nuestros amigos se apresuran en llegar a casa, donde le está esperando no sé quién Incluso en la rutina del día a día, siempre hay tiempo para amar y sentirse amado Especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos Oh, qué bonito Crash Oh, qué ha pasado, dónde está todo Tranquilo, simplemente ha terminado una fase de tu vida Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo Pero tengo que irme a casa ¿Puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa Veamos, tu nuevo hogar es un cementerio ¿Eso significa que estoy muerto? Significa que ahora eres un guardián del cementerio Pero yo quiero irme a casa, con mi amorcito Amorcito, amorcito Si te vienes yo te doy un besito Para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio Deberías desenterrar a Jerry Él te ayudará a organizarlo todo ¿Quién? Qué visión tan extraña ¿Qué es esa pesadilla? Voy a buscar a ese tal Jerry Venga, vamos a buscarlo Vamos a desenterrar a Jerry Tuétanos Soy una calavera ¿Eres Jerry? ¿Por qué ibas a pensar que soy Jerry? Un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal Jerry ¿Un ojo rojo? Ya me acuerdo Oh, tuétanos Es cierto Soy Jerry ¿Cómo me has encontrado? El hombre me dijo que respondieras a todas mis preguntas Vale, vale Pero antes de nada Deja que te pregunte quién eres Y dónde tuétanos estamos Debo estar soñando Nada de esto puede ser real Eres el nuevo guardián del cementerio ¿Qué más recuerdo? Deja que piense Bueno, eso de pensar con la neurona Podrida Recuerdo ese sonido Vamos a echarle un vistazo Todo es tan raro Nada de esto tiene sentido No hay duda Recuerdo esa campana Y a un asno Algo muy malo le está pasando a ese animal Podría ser peligroso ¿Sabes qué? Creo que será mejor que te espere allí Aquí Podría asustar al pobrecito Pues venga, vamos a hablar aquí Con el asno Vamos a hablar con el asno Este seguro que se ha escapado de la peli de Rec Por lo menos Dice ¡Hala! Un asno que habla Dice ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Puedes? ¿Puedes entenderme? Hablemos ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata Este carro no es mío Es del capitalista miserable Para el que tengo que trabajar Como todos Y tan solo me paga 5 zanarias al día Bueno Algunos nos pagan algo más, ¿no? Esta situación es terriblemente humillante ¿Sabes a qué me refiero, verdad, camarada? Ese desgraciado finge no entender nada de lo que digo En fin Tengo que volver a la ciudad Tú deshazte de este De este Y ya te traeré uno nuevo ¡Qué tierra tan extraña! Venga Pues nos ha dejado un cadáver A 100% Oye Deja de pensar en las musallas Coge ese jugoso cadáver Mientras aún esté fresco ¿Para qué? Creo que deberíamos llevarlo Llevarlo a la morgue No recuerdo exactamente por qué Espero que dejen un poco de hablar, ¿eh? Porque estoy hasta las narices No me traigo nada Para aclarar la garganta Y Pero seguro que será divertido Y puede que hasta sea rentable Venga Vamos allá Venga Vamos a coger el de esto Suscríbete Suscríbete Y déjame un pedazo de like Que es gratis Vale Venga Vamos a coger El cuerpo Y nos lo llevamos para aquí Vale Vamos a Tenemos que poner El cadáver sobre Joder Que pesados Venga va Que sí Va Vale Dice que tenemos que cambiar la carne Por una cerveza Vale Ponemos aquí Hacemos la autopsia Extraemos la carne Le damos a trabajar Vale Ya tenemos la carne extraída Dice Es asqueroso Ya te acostumbrarás Y que debería hacer Y que debería hacer con el cadáver Hostia Mira que ha pasado aquí No lo sabe No lo sé Podemos enterrarlo Coge el cadáver Te esperaré en el cementerio Vale Pues venga Cogemos el cadáver Nos vamos al cementerio Vamos a enterrarlo Dice Usa la mesa del plano del cementerio Marca un lugar para la tumba Y luego cábala con una pala Pon con cuidado el cadáver O lo que queda de él En la tumba Tierra al lado y decórala Cuidado No seas cráneos de cabra Ni estrellas invertidas Para decorar la tumba Ni cráneos de cabra Ni estrellas invertidas Ah vale Porque sería como Vale Vamos a hacer una sepultura Aquí mismo Cogemos esto Cada vez que lo tiramos Pierde un poco De esto Vale Lo hemos enterrado Nos han dado Un certificado de enterramiento Dice Recuerdo dinero y alcohol Venga Aquí viene el obispo Vale Vale Queda la cerveza Ahora no Hijo mío Dice Anda El nuevo guardián Llevamos 30 años esperándolo Y él está como si nada Pues claro Me habéis metido aquí De mala gana Se lamento tener que decirte esto Pero tienes el cementerio Hecho los cerros Vale 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 Vale, el certificado Vale Vale, vale Vale, vale Vale, ¿cómo se fabrican? Para fabricar objetos nuevos tienes que desbloquear la tecnología correspondiente Y eso cuesta tecnopuntos Pulsata para abrir el árbol tecnológico Vale, los rojos son mis habilidades artesanales Y tu capacidad para trabajar con material Los puntos verdes Conocimiento sobre la naturaleza y las cosas Vale Perfecto Reserva de piedra Reserva de madera Vale, esto sería lo nuevo Vale, de momento nada Vale, vamos a ver que hay aquí Venga, vamos a quitar esto Vale Nos da palos de madera Comparte un poquito de experiencia Vale, vamos a ver Vale Vale, no sé si no se da cuenta esto, ¿eh? Vale Vale, ahora está bien Pero ¿de qué me interesa a mí eso? Calidad menos 23, loco Tenemos el cementerio a menos 23 Puto asco de que da, ¿no? Vale 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 Vale, aquí reparamos las cosillas Vale, vamos gastando energía A la par que vamos haciendo estas cosillas Perfecto Perfecto, eso está reparado Vale, ya lo tendríamos para esto Y para esto Sí Sería lo último que tenemos, ¿eh? Vale Vale, de calidad 9 ¿Cuánto quiere este de calidad? 5, loco Vale Vale, ahora quiero descansar o algo Nos mando una flecha por aquí No sé cómo se miran las misiones ¿Qué hemos considerado? Vale, mira Cerrería Vale, vamos a desbloquear la cerrería No sé cómo va Tenemos los palos de madera estos Pero no sé cómo No sé qué hacer con ellos Usar equipar Vale, de momento Hay una flecha que nos manda por aquí No sé dónde nos manda Pero nos manda Así que vamos a ir para allí Uy, ¿esto qué es? Soldado ahí y todo Vale, debemos estar yendo al pueblo, ¿no? Fijaos que aquí vemos la noche, el día y todo eso Me ha pateado, ¿no? Por la cara Vale, si hemos venido a la taberna Mira, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver, ¿con quién? Con esta Vale, a ver Que no me contestó Venga, aquí puedo ayudarte Vale Bueno, no tienes dinero, ¿eh? Vale Vale, uno a 50 Y el otro que quería Nada, hemos conseguido una cerveza para el Jerry Vale Vale Vale, en un principio Si ya lo tendríamos hecho A ver esta mujer que quiere Que me sale así Vale Vale, es la esposa del de esto Vale, esta vende recetas Recetas como que Vale Para cocinar o lo que sea Vale En un principio este ya está Vale, esta cementerio Vale Debería bajar Y para la derecha Vale Vale, esto es la casa del herrero Vamos a darle la carta a esa Vale Vale, hemos conseguido Días de amistad Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¿La espada? ¿En serio? ¿Y los objetos como me los tomo? ¿Vale? Ah, que vale de esto O sea, a estos puntos, loco Me ha dicho que en la otra banda de la casa Hay unos limos Vale, sí, era eso, ¿eh? ¡Eh, que me engancho! ¿Por qué? Vale, ¿qué me ha dado? Piezas de hirros sencillas, vale Venga, nos vamos Vale, nos vamos para nuestra casita Vale, a días de hoy no tenemos ninguna misión más Ahora es darle al Jerry la cerveza Y a ver qué más nos mandan No sé quién es ese soldado Por ahí no se puede pasar Por lo que veo Ah, mira Aquí está Jerry A ver, dime Jerry ¡Hartas! ¡Hartas! Vale, ahora no podemos hacer esto, ¿eh? ¿Aún no podemos reclamar eso? Vale, el cubo de agua limpia No sé para qué servirá Construir en el jardín Aún no podemos construir nada Vale, aquí nos dan los troncos Lugar para las piedras Lugar para los leños Esta es nuestra casa, ¿no? Aquí está el sótano que nos decía ¿Qué es esto? ¿Un puto zombi o qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es este hijo de la gran puta? Un trigo Aquí cae Este que lo podemos aprender Mmm, champiñones asados Quiero mi bebé Bebé asado Con mantequilla Aquí podemos construir baúles Podemos construir alguna cosilla así Vale, me da experiencia Uh, me ha dado corteza y clavos Chicha, chicha Vamos, finos De energía La verdad Vale, no tenemos suficiente energía Vamos a dormir un rato ¿Es que puede hacer algo? Venga, vamos a dormir Hasta que recuperemos la energía Aunque sea de noche, no pasa nada Espero que me dejéis muchos consejos, ¿eh? Del juego Tengo ni puta idea de jugarlo Uy, ¿quién es este? Este es Yorick Este es como... Es un top laner De League of Legends Menudo capullo Celoso Puto fantasma, ¿eh? Vale, nos ha dado una licencia Para poder extraer al PAO ese Como tecnología Mira, podríamos hacer leña Pero quizá también me interesa esto Bueno, es que aquí hay cosas muy interesantes No solo una Sino que son varias Vamos a construir un caballete Vamos a construir aquí Vale, según vayamos haciendo las cosas Por ejemplo, puedo seguramente talar árboles Necesito una tecnología Vale, 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 vale Vale, voy a volver a entrar aquí Oye, si he comprado una cerveza Vaya, si había comprado una cerveza Pedazo de cabrones Me han timado Solo tengo que volver a pegarme la patada hasta allí No hay manera de ir corriendo, tío O algo Me han timado, ¿eh? Vea, timada Que llevo yo de todo, ¿no? Un poco así Un poquito así Bueno, espérate Que el otro quería que Que sumara y tirase al No sé cuál Me ha dicho de la esquina Pero no sé cuál Bien, bien Me ha dicho de la esquina Vale, ya está reparado Calidad Menos 5 Creo que ha dicho este, ¿no? Creo que ha dicho este, loco Vale Vale Dice Yo podría matarte a los discos Vaya tela Vale A ver dónde lleva ese río Vale Vale, a ver Vale, tengo que volver Al tabernero, en los dos sentidos Venga, pues vamos, vamos Vale, vamos al lío, yo creo que vamos a dejar el capítulo Por aquí, ¿vale? Por hoy, yo creo que es lo mejor Que podíamos hacer, vamos a guardar Vale, voy a ir yo a la taberna Y allí volvemos a empezar el nuevo capítulo, así que nada Muchísimas gracias, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo de Graveyard Keeper Hasta luego, chao, chao, chao